Miren, déjenme decirle algo, eso no se había visto nunca en este país. La historia de la protección del medio ambiente nunca había sido manchada con sangre de un luchador. Nunca, ¿eh? Es bueno que ustedes lo sepan, eso cuando eso sucede, eso ha estado medio disfrazado porque los medios se han encargado de disfrazarlo. Pero eso no había pasado nunca en este país. Eso pasó en Brasil con Chinco Mendes, pasó en otro sitio con una dirigente agraria. Que se opuso a una mina y ahora pasó en República Dominicana. Eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno, ¿eh? Eso dice mal. Yo pienso que el presidente tal vez nos quita el ministro del medio ambiente porque ya estamos en un año electoral, aún medio de elección. Pero yo pienso que el presidente sube 3.4 si lo necesitara. Si en este momento mueve el ministro del medio ambiente, lo manda para lo que él sabe hacer. Es lo que es un académico. Ahí debería mandarlo para el Ministerio de Educación Superior, para algo de eso. ¿Por qué que él no es un hombre de esos? ¿Por qué que aquí en este país eso solamente se ha controlado cuando los ministros, cuando los jefes del medio ambiente son los militares? O por lo menos un militar con los candeliers. Pero nada, aquí la gente no le para bola a eso, señora. Al final de cuentas fue un pobre que mataron, gran cosa. Maten un tieto pobre. Bah, no importa eso. Por lo menos en la historia del presidente Abinader va a consignar que fue en este gobierno que mataron un tipo que estaba luchando por la preservación del medio ambiente. Y yo pienso que lo menos que tiene que hacer el gobierno es, por la vida que entiende y considera el lugar, pasarle una ayuda fijo a esa mujer. Bueno, esa mujer quedó huérfana y con tres hijos y el esposo asesinado. Yo pienso que el gobierno le haría bien si logra cuidarse en ese sentido. Gracias.